Bueno pues comenzamos el informativo de hoy desde Ujue, jornada desapacible la que tuvieron que sufrir los romeros en la madrugada del sábado al domingo. Por primera vez en la historia de la romería la llegada de los peregrinos al santuario Ujue Tarra fue retransmitida en riguroso directo por las cámaras de Zona Media Televisión. La lluvia y el frío marcaron este año la romería a Ujue, la más importante de la Zona Media y una de las más antiguas de Navarra. Ujue se convirtió el domingo en el punto de encuentro de miles de peregrinos procedentes de Tafalla, Beire, Santa Cara, Pitillas y Murillo el Froto y acompañados de personas de otras localidades como Olite o Carcastillo. Hacia las 10 de la mañana tras el saludo de los pueblos en el crucero los romeros partieron hacia la basílica de Nuestra Señora de Ujue. Allí esperaban las cámaras de Zona Media Televisión para retransmitir por primera vez en la historia un directo de uno de los actos más emotivos del día junto a la despedida, la misa de los pueblos y las canciones en honor a la morenica.